Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te miras, dime, como te miras, dime Mira Sofía, como te miras, dime, como te miras, dime, como te miras, dime Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sin tu mirada sigo, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, o-oy-oy-oy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Dime Sofía